Hola a todos, mi nombre es Inés Salinas y voy a explicar cómo hacer la afinación conocida por banda o digamos la forma antigua de tocar la tercera alta que actualmente recibe ese nombre yo también la conozco con el nombre de Redoblada vamos a ocupar como referencia la cuarta cuerda, el Re en vez del Mi porque si yo la afino por Mi, va a quedar la guitarra muy aguda y si las cuerdas no son de muy buena calidad o ya están desgastadas, se pueden cortar entonces vamos a ocupar este Re en vez del Mi primero, el primer orden que está en Mi se baja a Re se baja en el caso del sexto orden o sexta cuerda, también se baja como estamos en Re vamos a ocupar el La como referencia y el Si, que está en la segunda cuerda se baja la quinta y la segunda quedan iguales y en el caso de la tercera cuerda se baja se baja hasta que hay que una armonía o también yo puedo ocupar la cuarta cuerda con el cuarto espacio y que suene igual ahí está para poder tocar hacer melodías a diferencia de otras afinaciones miren o si hago esto o esto se escucha mal por lo tanto es para que se escuche bien y tenga una sonoridad rica para poder ejecutar que se escuche bueno a la tercera cuerda con la tercera cuerda con la primera con la tercera cuerda con la tercera cuerda Si se fijan, los dedos tienen una pequeña separación, ocupo el dedo 1 y el dedo 3, separados, separados, juntos, juntos, separados, separados y juntos. Y para bajar juntos, separados, separados, juntos, juntos, separados, separados y juntos. Para hacer acordes, para acompañar las canciones, puedo ocupar dos maneras. Teniendo la música campesina latónica, subdominante y dominante, o primero, cuarto y quinto grado, son los que yo utilizo generalmente en la música campesina, y los vamos haciendo, ocupando el dedo entero, tocando todas las cuerdas. Para hacer la subdominante a cuarto grado, yo presiono sobre el espacio 5, y hago esto que es como una figurita. Ahí, está la subdominante, la tónica, la dominante, en el espacio número 7. Él sería, para hacer la tónica, la subdominante y la dominante, tal como suena ahora, con dos deditos. Y hago de la siguiente manera. Para hacer la tónica, obviamente, las cuerdas al aire. Para hacer la subdominante, primer dedo, tercera cuerda, primer espacio. Y el tercer dedo, en la segunda cuerda, segundo espacio. Ya, y para la dominante, el dedo 1, en la tercera cuerda, primer espacio. Y el dedo 3, en la primera cuerda, en el segundo espacio. Entonces, tónica, tónica, subdominante, dominante y tal. Ahora, para los que quieren hacer otro tipo de arreglos, o usas así, un poco más elaborado, voy a hacer lo mismo. Ya, con tres deditos. Ya. Ya vamos a hacer la subdominante. La subdominante es tercera cuerda, primer dedo. Con la cuerda quinta, primer, el segundo dedo, segundo espacio. Y el tercer dedo, en la segunda cuerda, segundo espacio. Y, para hacer la dominante, ocupo, otra vez, el primer dedo, en el tercer espacio. El segundo dedo, en la cuarta cuerda, segundo espacio. Y, el tercer dedo, en la primera cuerda, en el segundo espacio. Primer dedo, segundo dedo. Ahora, todo. Subdominante, tónica, dominante, y tónica. Esas son las posibilidades que ofrece, esta afinación. Espero que estén muy bien. Muchos saludos.